Yo soy jevi, pero no un semblu. O sea, los jevi van con una indumentaria, y los jevi quedan jevi en el Baixas. Se salen en extinción, es una especie en extinción los jevi. Quedan cuatro en Vallecas, algunos pueblos de Aragón y de Navarra, y poco más, ¿eh? Los jevi quedamos cuatro. ¿Aquí a Balsareña hay algún jevi? Sí, sí que bien. ¿Sabéis que el jevi se nos lleva por dentro? Hay veces que te han pasado los años, y por jevi que seas, te quedas calvo igual. Sí, sí, sí. Y ahí la gira de Scorpions, todos con gorro de pirata, con un pañuelo pirata que daban bastante grima los Scorpions. El Closmine con los dientes bostizos, en fin, muy mal, ¿no? Y ahora, el metal se lleva por dentro, no hace falta la indumentaria jevi sin necesaria, ¿no? Los jevi tienen signos de identidad muy clas, ya dos. Eso os lo explico, eso entra al examen, ¿eh? Los jevi se pueden definir por su indumentaria. Sí. Y por sus gestos. Gesto típico de los jevis, fer bañas, ¿no? ¿Sabeu por qué los jevis fan bañas? No. No a las sebas parellas, sino que fan bañas así. Bueno, os lo explico. Hubo un cantante jevi, ya fallecido, Ronnie James Dio, cantante de Rainbow, Black Sabbath, y luego en solitario con Randy Rose. Ronnie James Dio era de origen siciliano. La seba Mara, era muy supersticiosa y siempre fue así para expulsar los malos espíritus. Y el rey James Dio tenía manía de hacer los cuernos también. Un día en un concierto hizo ¡RAS! Y todos los jevis... ¡Ahhh! ¡Els iba a nada muy! Aparte, claro, como son unos cuernos, los cuernos del diablo, que no hay nada más heavy que el diablo. ¿No? Y luego, bueno, una lluvia de hachas. Pero eso lo veremos después. ¿Vale? Por eso los jevis fan bañas. Después, los jevis van de cuiru. ¿Se lo sabeu? ¿Por qué van de cuiru los jevis? Hubo un cantante jevi llamado Ralph Halford, el cantante de Judas Priest, empezó a ir de cuiru en los años setenta, chupa de cuiru, pantalones de cuiru, botas de cuero, ropa interior de cuero, todo de cuero. Y los jevis dijeron, ¡Esto sí que es duro, chaval! ¡Tronco! ¡Vamos a ir todos de cuero! Lo que no sabían los jevis es que Ralph Halford iba de cuero porque es gay, no porque sea heavy. Cuando se enteraron, eso va a ser un cop-morfor, ¿eh? Un golpe durísimo para los jevis homófobos. Hay jevis homófobos, ¿eh? No os penséis que no. Hay homófobos en cualquier ámbito de la sociedad, ¿eh? Porque la homosexualidad es una opción sexual, pero la homofobia es una enfermedad súper extendida. En todas partes hay jevis homófobos, hay punkis homófobos, cuando no beben calimocho sobre todo, skins homófobos, ni te cuento, e incluso se han dado casos, hay bastantes de gays homófobos. Hay uno que se llama Mariano Rajoy y otra que se llama Rita Barbera, sin ir más lejos, ¿vale? No seas como yo. Fatal, fatal. Y ahora, esta canción voy a explicar que yo soy heavy, pero no voy de cuero porque me da calor, no llevo greñas porque me da calor, no llevo muñequera de pinchos porque he dejado tuertos dos bajistas ya. Y ahora, lo que pasa es que yo el metal lo llevo por dentro y la canción es de un muñequera de pinchos interior. M.P.I. Tiene una tornada que os demanaré que canteu a mi, es una mica un estribillo, es una mica complexa, ¿eh? La tornada que heu de cantar, People from Balsaren, en other places, ¿ya un de Navas que le he visto? Heu de cantar la següent estribillo, ¿eh? Que sería La muñequera de pinchos que tengo, la llevo dentro, no se puede ver, soy más duro que una lluvia de hachas aunque me vista con un jersey. ¿Eso es muy complicado? Muy largo, muy largo. Es una mica de art, ¿no? Vale, voy a hacer una basión simplificada. No me he deudadí jersey. Vale. Solo otro, digo. Complicado, complicado. Hemos una prueba. Sería... Es una canción, el ritmo del caballito, ¿sabes? De ahí los maides, ¿sabes? Es el mismo ritmo de Bonanza. Y de mi jaca. La muñequera de pinchos que tengo, la llevo dentro, no se puede ver. Soy más duro que una lluvia de hachas, aunque me vista con un... ¡Halsey! Aunque me vista con un... ¡Halsey! Aunque me vista con un... ¡Halsey! No hay que entonar, es gritar... ¡Halsey! ¡Halsey! Como si fuéis... Orcos. ¿Eh? It's the final countdown. Como decía el sabio gallego, más vale ser que parecer Cuando la música está en tus entrañas, da igual la pinta que puedas tener. Ser heavy metal no es solo una pose, ser heavy metal es una way of life. No te preocupes por tu alopecia, tu tripa hinchada o tu hernia discal. No llevo greñas y me he visto de cuero, porque el calor lo soporto muy mal. Me ha salido un poco Sabina. Sabina es heavy, pero no usa. Pero mi piel se pone de gallina cuando escucho un riff de heavy metal. ¡Halsey! 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 La muñequera de pinchos que tengo, la llevo dentro no se puede ver. Soy más duro que una lluvia de hachas aunque me vista con un... ¡Halsey! Aunque me vista con un... ¡Halsey! Aunque me vista con un... ¡Halsey! Un lover. Hoy hay tipejos que creen que un Marshall es un sargento o un general. Y piensan que McDonnell es rockera, viéndola en TV en el Club Digital. Madonna una vez se colgó una Gibson Les Paul y hacía acordes de misa, iba de rockera. Y la gente decía, ahora Madonna es rockera. Y yo pensaba, no hablase mis hijos de puta. Madonna es la de la isla bonita, ¿eh? Es esa. Qué rabia, por favor. No conseguirán confundirnos porque llevamos muñequera interior. Son ocho lustros... Ocho lustros. Para los seguidores de Melendi, cuarenta años. Son ocho lustros reivindicando la melodía y la distorsión. Volverás a dar con simpatía. Me acusa el credero del eje traidor. Mientras rebosa de pedofilia la iglesia sagrada de nuestro señor. ¡Hey! ¡Roco! Leave the kids alone. All in all it was just another brick in the world. Y esos niños con sus motos. No me dejan de dormir. ¡Hey! mechanissa, miren. Vete a tu manipulado. Y eso es mentira. ¡Eh! de hachas, aunque me vista color, per se, la omnioguera de bichos que tengo, la llevo dentro, no se puede ver, soy más duro que una lluvia de hachas, aunque me vista color, per se, aunque me vista color, per se, aunque me vista color, per se, fly, on your way, like an eagle, fly as high as the sun, on your way, like an eagle, fly, touch the sun. We came on to Montreux, on the late Geneva shoreline, to make records with a mother, we didn't have much time, Frank Zappo and the mothers, oh, got best plays around, to some stupid with a flag on, just burn the place to the ground. Smoke on the water, fire in the sky, smoke on the water. Smoke on the storm, per se, la omnioguera de bichos que tengo, la llevo dentro, no se puede ver, soy más duro que una lluvia de hachas, aunque me vista color, per se, 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 gol, per se, gol, per se. But it's a feeling I get When I look to the west Hersey ¡Gracias, Germán! Bueno, para finalizar esta agotadora actuación se hace un tema que... ¡Fijes mal! ¡Muy gansa, eh? Faré un tema que... Yo estoy muy... Bueno, la vaig comenzar a escribir cuando tenía 8 años ¡No l'has acabado! Yo siempre hago enquestas entre el público para saber una mica de qué pie cogean y de qué edad tienen ¿Alguien de aquí sabe quién va a ser Jim Henson? Que lo sápiga que sea aquí la mamá Jim Henson El Xavi lo sabe El tío Estelenhecos El tío Estelenhecos, muy bien Un aplaudiment al Xavi Novell Jim Henson va a ser un geni que cuando yo era petit nosotros, muchas veces hemos tenido algunos no habían nacido Va a hacer las mejores cosas a la... Digamos, lo que es la tele infantil lo mejor que se ha hecho en la historia y a partir de Jim Henson y el que va a morir poc después de crear el Fraggle va a tot anar en declive ¿No? ¿Heu visto American Beauty? Aquell moment de la l'inici que está... El que he visto se la está cascando en la ducha y está pensando ¿No? Y dice Este es el mejor momento del día cuando me la casco en la ducha A partir d'aquí todo va para abajo ¿No? Eso es lo que ha pasado después de Jim Henson O sea va a hacer los mejores programas infantiles de la historia programas en que los niños nos hacía pensar y ser mejores personas y después lo que se ha hecho ¡Buah! No sé vosotros en quins programas heu crecido pero... ¡Chin-chan! Se saca la polla enseguida Esa es su reacción ante el mundo El Son Goku que lo arreglaba toda a hósties hósties en cámara lenta que eso es mantida o sea que está trucado ¿Ha visto Tigre y Dragón? Yo vi 20 minutos y lo apagué y digo pero si los chinos vuelan pero es esto Yo que tú vas a un chino te pides quantum frito y no vuelan ¿Verdad? Luego ves la peli y los van volando Déjame tonterías ¿No? Yo a mí me gustan las historias reales cotidianas pues como El Señor de los Anillos Daniel Fosallorcos pero es otra realidad ¿Sabes? No hay chinos que vuelan Total Jim Henson va crear tres cosas meravillosas Los Telenhecos que se deían The Muppets The Muppet Show Barrio Sésamo que se deía Sesame Street y Fraggle Rock Llavors los niños de llavors yo era uno de ellos claro van crecer de una manera muy guay muy sana pero muy equivocada Los monstruos te enseñaban cosas El Conde Draco te enseñaba a contar Coco te enseñaba las coordenadas espaciotemporales ¿No? Ahora estoy cerca Ahora estoy lejos y sobre todo te enseñaban a ser buena persona a ser constant a ser estudios a ser solidario una serie de cosas que no nos han servido ser por una puta merda después porque nos hemos dado una gran hostia con el mundo real nos hemos dado de Bruce Springsteen con el mundo real porque nos hemos dado cuenta que por mucho que se sabe de a qué serve se estudió ser inteligente si los que mandan no son inteligentes son listos which is different slightly different ¿De qué sirve ser buena persona si los que mandan en el mundo son unos cabrones ¿No? Llavors davant de tot això he fet una cançó protesta que serà l'última d'avui a menys que digueu otra otra després que l'acabi no ara si no es nota molt llavors una cançó protesta perquè la gent sempre que la canto em tira de tot i es diu Fairytale Fairytale perquè és un joc de paraules algú sap el que vol dir Fairytale en anglès? Vinga va enquesta enquesta Fairytale què vol dir en anglès? Una puta idea Fairytale Conte de fades correcte doncs aquesta cançó es diu Conte de fades però Fairytale que és Conte de fades en anglès també és por Fairy Milagro Antigracia que també surt a la cançó perquè una cosa que a mi em toca més els collons del món és la publicitat Està cosa que te vende cosas que tú no necesitas Publicità engañosas todas son engañosas tú ves ese anuncio de crema antiarrugas sale una chica anunciando que tiene 15 años cómo va a tener arrugas o el típico además son súper masclistas es que mi hija tiene partido baloncesto tengo un pipe express tengo que limpiar la camiseta siempre es la madre la que limpia la camiseta a la chica pero es que la chica tiene 15 años y la madre tiene 21 entonces ¿sabes que no cuadra aquí? en el càsting alguien se le ha ido la pelota la publicitat es va inventar si no lo sabeu hi ha un llibre que es diu 99 99 francos de Frederick que explica com va néixer la publicitat els anys 20 un senyor yanqui la va inventar com a mètode de manipulació mental la primera edad que es va provar a Mèxit no a Mèxic a Mèxic li va vendre un senyor que us sonarà es deia Joseph Goebbels jefe de propaganda del partit nacional socialista alemán o sigui nazi gracias a la publicitat Adolf Hitler va a arribar al poder democràticament y dicho esto ferite per tots vostès es una canción que cuando la escribiste va muy cabreado creo que se notará Nadie nos dijo que en Sésame Street lo de arriba y abajo delante y detrás explicaba el viejo y el nuevo orden mundial somos la generación perdida pero no vivimos en nunca jamás y curramos como esclavos para pagar luz y gas Adolf Hitler va a haber un senyor no diré el nombre Aznar ¿qué pasa? es un apellido el señor Aznar en 2004 decidió que iba a privatizar la luz dijo si privatizamos una cosa por la ley de oferta y demanda y la competencia bajarán los precios claro si no han parado de bajar eso sí ahora el señor Aznar ya sabéis que se jubiló con un buen sueldo por no hacer nada de Endesa y su amigo Felipe González de Gas Natural pero no me voy del tema la historia interminable es aquella que nos lleva a vender el alma al mejor postor no importa para qué estudiaste siempre habrá si lo encuentras un trabajo peor y los cuentos ahora se explican ante un tribunal donde hombres con corbata imponen su verdad y los cuentos ahora se explican ante un tribunal se lo digan a la infanta Cristina donde hombres con corbata imponen su verdad soñábamos ser tantas cosas y nos hemos quedado en nada los críos hoy en día han dejado de soñar y si un día les preguntas ¿qué quieres ser de mayor? te dicen concursante de un reality show o hijo de la pantoja aquellos libros de fabulas se están cubriendo de polvo en un desván en unas golfas los han olvidado los niños que juegan a la play devorando bollería industrial comer devorar sin parar y los cuentos ahora se explican ante un tribunal donde hombres con corbata imponen su verdad el coto de caza es un privilegio real donde ya le lutíes analicemos la frase el coto de caza es un privilegio real sujeto yo nunca me he sentido mejor sujeto que cuando he predicado sujeto el coto de caza todo sujeto verbo es correcto un privilegio real es complemento directo no es atributo porque el ser es copulativo un privilegio real un determinante privilegio sustantivo y núcleo del sintagma nominal pero la palabra que me interesa a mí es aquí es esta real ¿para qué? porque es una palabra extraña es polisémica la polisemia la bufeta clase la polisemia no es una zona de portaventura esto es la polinesia polisemia un significante de varios significados real ¿por qué es polisémica? puede ser real en el sentido de opuesto a ficticio es decir de verdad real como la plaza real de Barcelona que vas ahí y está es real y también puede ser real en el sentido de que digan a los ingleses un royal así que de la realeza de la monarquía real ¿por qué digo esto? porque el coto de caza es un privilegio real los plebeyos no pueden cazar los plebeyos tienen que ser devorados por dragones o metidos en mazmorras los reyes pueden cazar libremente en sus campos los ciervos lo que ellos quieran los reyes tienen carta blanca bueno hay uno igual que un asheu que este caza cualquier cosa elefantes elefantes en Botswana osos borrachos de vodka en Moscú que se los puso Vladimir Putin le puso un oso de un circo un borracho de vodka venga pégale un tiro el rey con el pulso típico del borbón falló el tiro y le dio en la oreja un hijo de Putin de muchos hijos a él le da igual es campechano campechano es le da igual matar elefantes que osos que a su propio hermano con dos cojones uno dirá hombre pero eso fue un accidente probablemente porque es un borbón pero cuidado una persona que con 16 años mata a su propio hermano de un tiro acabando con la sucesión posible y no le coge asco a las armas tiene un nombre psicópata 39 años hemos tenido de psicópata a la puta mala es un país maravilloso en Rechex Park 39 años de Paquito el chocolatero 39 años del rey psicópata decrépito y putero y ahora sí ahora tenemos un rey que es súper alto el día que queramos un alapivot que ayude en el rebote es de puta madre pero lo que queremos es alguien que abdique ellos comen las perdices y nos dejan la vajilla nos cambiaron las hadas por un detergente industrial Fairey el milagro antigrasa es el único fairy tale que nos quedará es el único cuento de hadas que nos quedará thank you No, ya no, ya no Gràcies, gracias De montes zonas del Península Ibérica Que cuando has de hacer un visor la gente dice otra otra Gracias.